de tienda el dragón, tenemos disponible ya este Gundam Aster Red Frame este SD Gundam X Standard como pueden ver ahí está la presentación de la caja no tiene mucho que no, podemos ver ahí ahí estamos viendo ya como se ve esta figurita una vez terminada lo bueno de los SDs es que pues nos soluciona muchísimo el tema del espacio, que es algo que sufrimos todos los que coleccionamos, así que ahí tenemos este Gundam Aster Red SD, el contenido como siempre ahí lo pueden ver tiene una, dos vamos a ver el siguiente y obviamente el manual el manual que como lo hemos venido diciendo siempre ultra mega sencillo no tiene nada de dificultad fácil armado queda así como pueden ver y obviamente vamos a ver la parte de atrás del manual si nada complicado y es así como lo van a poder ver al final este Gundam SD que mucha gente ha estado siempre preguntando si vamos a traer más más SDs pues ya tenemos disponible este Gundam Aster Red Frame para que puedas llevarlo a tu colección obviamente ahora hemos traído muchas más unidades que la anterior vez y nos están llegando cada vez más y obviamente queremos traer también los dorados así que ya está disponible recuerda que estamos entregando en la calle de Cucho esquina de Don Jerusalén de 10 a 8 de la noche de luz a domingo así que cualquier duda o consulta nos escribes para poder hacerte las respuestas las respuestas